La Universidad Abad Oliva Zeu ha investido como doctores honoris causa a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de honor de Freixenet, y a Miquel Roca, ponente de la Constitución Española y presidente de honor del despacho Roca Junien. La Universidad ha querido otorgarles la máxima consideración académica por su labor en el ámbito económico y en el mundo del derecho. Hemos tenido en cuenta dos aspectos. Por un lado, lo que hicieron en décadas anteriores, lo que hicieron en el pasado, muy especialmente porque es la generación de la transición, es la generación a la que debemos tanto en el cambio político y económico de España, pero también porque ahora mismo los dos están intensamente activos en el mundo jurídico o en el mundo económico, en la Cámara de Comercio. Los dos están ahora mismo también trabajando mucho por el bien común. El acto ha tenido lugar en el aula magna de la universidad y ha contado con numerosas personalidades de los sectores económico y social. Miquel Roca se ha mostrado muy agradecido por el reconocimiento y ha destacado los valores que comparte con la Universidad Abad Oliva. Aquest doctorat honoris causa té, per a mi, molt de servitud, d'amable i no per la servitud. El rebo, aquest doctorat, com un compromís de fidelitat a tot allò que aquesta universitat ha volgut destacar en la seva decisió. Jo no puc ser res més, ja, que un addicte als valors que la Constitució del 78 va consagrar. Certament ho faig perquè m'hi sento identificat, des de sempre, per naixement, per família, per país, però ho faig també pel valor contractual que té per a mi aquest doctorat que m'ho atorgueu. José Luis Bonet ha destacado la importancia de las ferias y las cámaras en el desarrollo económico. En un país de pymes como es España, la labor de las ferias en orden a la innovación y la internacionalización de las empresas es absolutamente fundamental. Las dos primeras ferias españolas son Fira de Barcelona e IFEMA de Madrid, que están desarrollando un servicio extraordinario en favor particularmente de las pymes de este país. La universidad ha querido reconocer la trayectoria de dos hombres clave en la vida pública española y catalana en una ceremonia que se enmarca en los actos de celebración del 50 aniversario de la Batoliva como institución universitaria.